La columna trajana es un monumento romano situado en el foro de Trajano en Roma, construido entre los años 107 y 113 d.C., para conmemorar las victorias del emperador Trajano en las guerras dacianas. La columna, hecha de mármol, tiene aproximadamente 30 metros de altura, incluyendo su base, y está decorada con un friso en espiral que narra detalladamente las campañas militares de Trajano en Dasche. El friso, que mide unos 200 metros de largo si se desenrollara, presenta más de 2.500 figuras y es una valiosa fuente histórica sobre el ejército romano y las tácticas de guerra de la época. En la parte superior de la columna, originalmente se encontraba una estatua de Trajano, que fue reemplazada en el siglo XVI por una estatua de San Pedro por orden del Papa Sisto V. La columna trajana no sólo es una obra maestra del arte romano, sino también un testimonio duradero de la grandeza del imperio bajo el mando de Trajano.